Observemos en este corto video otra típica ave del llano. Nombre técnico y científico, el Nictibius grandis. Es una ave de hábitos nocturnos. Nombre vulgar, lo llaman el bien parado. Es otra ave típica del llano. En el día reposa y en la noche sale en busca de alimentos. Este corto video es de Freddy Gutiérrez, hermosas aves del llano.